Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche, en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche, en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche, en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche, en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche, en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche, en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche, en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche